La Asociación de Mototaxis de Villanueva también dio su opinión sobre el acuerdo firmado con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y confirman que sólo van a operar las unidades legalmente registradas. Representantes de la Asociación de Mototaxis en Villanueva firmaron el convenio donde se estipula que sólo las unidades que están legales van a poder operar en la ciudad. Las que no cumplen con estos requisitos saldrán de circulación. Dándole siempre las gracias al apoyo del Instituto por el enorme esfuerzo que hoy se ha dado una realidad. Hemos firmado un acuerdo de quedar un techo de 600 unidades dentro del casco urbano de Villanueva. Hoy se ha estapado la firma y hemos llegado ya a la primera parte de poder organizar el rulo de mototaxis de Villanueva. Pero si es confirmado que hay más de 600 unidades en la ciudad operando. Sí, tenemos un alrededor de unas 1.350 unidades operando dentro del municipio solo del casco urbano de Villanueva. Respetando los aledaños que hay un poquito, un alrededor de casi las 400. ¿Qué va a pasar con esas unidades? Pues como no están todas en el marco de la legalidad, pues nosotros como Asociación de Mototaxis reconocemos a 600 unidades. Que son las que van a quedar dentro de operando. Y esas son las que van a respetar los del instituto en el proceso de legalización para entregar su certificado lo más pronto posible a las unidades. ¿Van a hacer un nuevo censo o cómo es el procedimiento? Se va. Actualmente en la base de datos del instituto, en el casco urbano hay 356 unidades con censo. De las cuales ya se han revisado más de 100 certificados. Y en el cual se tiene un promedio que hay como 136 unidades que están en el marco de la legalidad. Que ya están listas para renovación. Las otras entrarían como por primera vez a hacerles el expediente en el instituto. El resto que no llenan los requisitos para poder participar o operar en Vía Nueva, van a llegar a un acuerdo porque van a quedar sin trabajo prácticamente. Pues lamentablemente la ley los restringe eso. Lastimosamente ellos van a quedar sin operar, no van a poder operar dentro del municipio si no están legalmente. Para Vía Visión Noticias, les informó Douglas Padilla. Vía Visión siempre junto a ti.